Muy buenas cazalobro, cazatrofeo, ¿qué tal estáis? Soy el Sephirox y hoy vamos a ver otro jueguecillo gracias a The Games. Bueno, realmente vamos a ver cuatro. Vamos a ver Quiz These Frames, pero lo vamos a ver en sus cuatro versiones. El típico jueguecillo desde dejar pulsado el L1 o el R1. Bueno, en este caso la X o el 0, es decir, dejar pulsado y simplemente os va a ir saliendo automáticamente todos los trofeos, ¿vale? Y bueno, son jueguecitos que están aproximadamente, creo recordar, por menos de 3€ cada uno. Hay que comprarlos todos, ¿vale? Y ahora mismo solo parece que hay la versión de PlayStation 4. Van saliendo, van saliendo, van a ir saliendo en rama, digamos, salen con una semana casi de antelación, o 20 días, o entre 20 días aproximadamente, acaban saliendo todos los juegos completos. El juego con las cuatro versiones que os estamos mostrando ahora mismo en el vídeo, ¿vale? Aproximadamente del primero al último hay 20 días de diferencia. Y ya os digo, el simple, el simple, el simple juego de entrar. Si queréis hacer bien la respuesta, a ver cuánto sabéis de Francia, la hacéis. Pero si no queréis hacerlo y lo único que queréis es el platino, es entráis, dejáis pulsado el círculo, la X, y dejáis cualquier cosa con peso, os podéis ir, y cuando volváis, vais a tener tranquilamente un nuevo platino en vuestra huchaca. Tiene que quedarnos ya poquito, porque ya os digo, es un platino de minuto y medio, dos minutos, ahí estaría efectivamente. Tenemos ya el primero, tenemos ya el primero, vamos a por el segundo, Bronx Edition, que es el mismo. Igualmente, muchas gracias TheGame por facilitarnos el código de toda la serie completa. Seguimos, dejamos pulsado, por ejemplo, el círculo nuevamente. Este juego no es, este juego no es, no es tipo, como digo, no es como, como el de jumping, que nos ponen en el trofeo, en el trofeo, datos curiosos o interesantes. Aquí directamente los trofeos son los trofeos y ya está. No, 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 no lleva ningún tipo de información. Vale, 63 preguntas incorrectas. Más o menos cuando lleguemos a los 2.500 puntos, deberíamos de tener ya el platino casi 100%. Ahí estaría otro. Y ya en breve deberíamos de tenerlo. 96 mal respondidas. 57 correctas. Esta vez estamos tardando más en conseguir las correctas. Bueno, en este quizás hacer el bronce. Es edición normal bronce, plata y oro, porque son la cantidad de trofeos del color del trofeo que nos otorga. En este caso, la edición normal nos otorga comunes. El bronce nos otorga trofeo bronce. El plata nos otorga trofeos platas. Y el gol nos otorga trofeos oros. Vale, como curiosidad, por si no lo habíais planteado, es así. Vamos de nuevo al estar. Le damos al círculo o a la X y dejamos nuevamente que vaya avanzando automáticamente las respuestas. Vale, 60. Perfecto. Ya os digo, aproximadamente también en el 2.500 o 3.000 vamos a tener tranquilamente que en 10 minutillos vamos a tener los 4 platinos súper rápido. Vale, 90 correctas. 96 correctas. 105 correctas. Y ahí estaría el Silver Edition. Y ahora nos iríamos... Ahora nos vamos al último, que es el Goal Edition. Y nuevamente hacemos lo mismo. Un jueguecillo hecho por Unite de The Games. Le damos a Start y al círculo, por ejemplo. Y a esperar. Ahí estaría. 20 respuestas mal. Todos los trofeos, si os vais dando cuenta, todos los trofeos ahora, como es el Goal Edition, todos los trofeos van a ser oros. Veis, todos son oros. Las respuestas correctas, incorrectas, el número no importa. Todo oro, ¿vale? Es como para engordar individualmente, para engordar individualmente la columna, no solo el platino, sino la propia columna de trofeos individuales de normales, comunes, oro, plata y bronce. Ya nos tienes que quedar poquito. 105 correctas. Y ahí estaría. Pues aproximadamente en 7 minutos y medio, hemos tenido 4 platinos. Muy fácil, muy rápido, muy barato y muy asequible. Gracias a The Games. Así de fácil. Es decir, si estamos buscando el platino, The Games es nuestra compañía. Así que nada. Muchas gracias por enseñarnos o por facilitarnos el código de Quiz This Frames. Hemos podido hacer los 4 platinos diferentes. Y aquí os lo hemos mostrado para que conozcáis estos 4 nuevos juegos de la mano de The Games. Así que si os ha gustado, dadle a like, compartid, suscribiros. Que es totalmente gratis. Ayuda muchísimo al canal. Y nos vemos en los próximos vídeos. Adiós. Adiós. Adiós.